¿Qué es la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena? La Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena está reconstruyendo la Secretaría como estamos reconstruyendo el país. Hoy estamos atravesando una pandemia, pero también atravesamos una pandemia en el sentido de no confiar en la producción de los pequeños productores de los campesinos. Acá hay otra apuesta también que pone, por sobre todo, al ser humano, a la persona y a la capacidad productiva que tienen los campesinos e indígenas de nuestro país. Y una cuestión muy importante que aquí se da, que es de forma asociativa. La clave para poder generar los alimentos y poder abastecer realmente a nuestras comunidades tiene que ver con que nos asociemos, o eso va a facilitar y va a garantizar la calidad y la cantidad de la producción. Nosotros estamos muy contentos, esto se marca en un programa de Argentina Armónica donde no solamente está el Ministerio de Agricultura, esto es una apuesta de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia donde confluyen varios ministerios y hay un eje que atraviesa todo esto que es la desconcentración urbana también. Nosotros tenemos un país que estamos en 8 grandes ciudades, la mayoría de los argentinos el 92% de nuestra población está en grandes ciudades y tenemos que animarnos a pensar nuevos paradigmas de lo productivo y también de cómo habitamos nuestro país. Argentina Armónica es un espacio donde convergen las distintas miradas desde lo social, desde lo empresarial y de lo institucional para poder empujar proyectos que trasciendan netamente la asistencia social y se puedan convertir también en experiencias piloto que demuestren que podemos dar un salto hacia la generación del prego y a la producción de, en este caso alimentos, pero también de otros rubros en el caso nuestro tiene que ver con los alimentos para abastecer localmente los pueblos y las comunidades del interior que a veces tienen que comprar alimentos que viajan cientos de kilómetros de distancia y que terminan valiendo por sobre su costo de producción. La emoción de poder haber hecho realidad este sueño que empezó hace 18 meses y que hoy empieza a transitar ya no como un sueño sino ya como un programa que va a generar para estas 17 familias y para todas aquellas que se vayan sumando una posibilidad de sumar un manguito, como siempre decimos, a la casa poder generar algún tipo de comercialización también directa hacia los vecinos además de las instituciones y seguir fomentando este tipo de actividades que también hacen en la sociedad. Desde la Asociación Rural de Chivicoy vamos a acompañar todo el apoyo técnico necesario para este proyecto hortícola productivo y familiar de importancia para nuestra comunidad. Los actores que conforman este programa, por ahí en lo que es la matriz política o biológica tenemos pensamientos encontrados pero sin embargo hemos antepuesto el interés de generar trabajo en Chivicoy y otro modelo de producción agroecológico en el cual están diferentes actores como hoy mencionábamos desde la sociedad rural hacia el INTA como demás actores y también el municipio con el cual venimos trabajando. Tener un proyecto de esto en Chivicoy y armarlo desde abajo como lo armamos que parecía casi imposible tenerlo hoy es algo muy lindo, reconfortante tanto para Chivicoy como para nosotros que lo empezamos a formar desde el primer día. Nosotros como institución que nuclea a los técnicos de la zona estamos muy contentos de poder participar en esto y poder aportar para que este proyecto se llegue. Y confluyen muchas experiencias distintas, muchos caminos que hoy se cruzan y se consolidan en pos de algo muy importante que es por un lado general trabajo general trabajo para un montón de compatriotas que hoy no lo tienen y la producción de alimentos de manera saludable, de manera amigable con el ambiente que también es algo a rescatar o es un esfuerzo que hacemos todo por el cuidado de nuestra madre tierra, de la naturaleza o como dice el Papa Francisco el que va a la Casa Común. Hoy confluyen aquí muchas cuestiones importantes que tienen que ver con la construcción de un país donde todos tengamos lugar y soñar en Argentina que posibilite alimentar a todo nuestro pueblo.